¿Qué es el año escolar? ¿Qué es el año escolar? A lo que se pudo haber logrado hoy. Y al día de hoy no hay estudios ni investigaciones que te digan con certeza qué cantidad de los indicadores se tratan. Pero esta es mi pregunta, profesor. ¿Cómo es que un año después, un año y algún mes después de que todo esto arrancó, no se han ido haciendo evaluaciones periódicas para tener datos a este momento y poder empezar a trabajar con ese currículum y saber hacia dónde nos vamos a enfocar? Porque evidentemente todos sabemos que el impacto educativo de este año, aunque se haya simplificado el currículum escolar y se haya reducido todo a un 70%, sabemos que a lo mejor la efectividad, si llega a un 25 o un 30, a lo mejor estamos siendo muy optimistas. Ok, pero es que ¿de dónde vamos a partir para el año que viene? José Luis, la evaluación que se está haciendo es elementalmente sumativa. Simplemente los niños completan un contenido que luego se lleva al profesor a la escuela y eso se da por hecho. Pero ahí no hay ningún tipo de supervisión o constancia de que ese trabajo fue autónomo, de que ese trabajo fue significativo. Y hay otro tema desde el punto de vista técnico-pedagógico. El enfoque de enseñanza-aprendizaje que se ha utilizado en este año escolar es el que se denomina el aprendizaje basado en proyectos. Lamentablemente el diseño de los cuadernillos de este año, en conjunción con la clase televisiva y radial, no coincide con los siete principios del aprendizaje basado en proyectos. Porque uno de los principales principios es que el proyecto lo selecciona el estudiantado junto con su profesorado. Esto no ha sido así. También este requiere lo que se llama la interacción, lo cual no se ha podido dar. Entonces yo creo, desde el punto de vista científico, técnico, educativo, que hay mucho que hacer para preparar el próximo año escolar. Que en este momento, con una infraestructura hospitalaria de este país que no es la mejor, yo personalmente y nosotros como observatorio educativo consideramos que sería mejor para el país enfocarse en atender el próximo año escolar y crear las mejores condiciones posibles, porque va a ser un gran reto. Yo creo que lo que no se ha medido aquí es lo que va a implicar el próximo año escolar. Y yo creo que yo me baso en las investigaciones para ser directo. Y las investigaciones nos dicen a nosotros que preparar un próximo año escolar a dos, a tres meses, porque comienza en septiembre, con tan poca data, como decía José Enrique. Para usted preparar un nuevo currículum, usted tiene que tener data. Y hay muy poca data. También el reto que hay en infraestructura, agua, electricidad, internet en las escuelas, porque va a hacer falta, porque es que solamente van a poder ir dos días por semana los muchachos a la escuela. No podemos en el próximo año escolar simplemente decir, vamos a seguir con las clases por televisión y radio y que los muchachos se conecten por un celular. Bueno, ya se invirtieron miles de millones en laptops, en tabletas, pero ahora, ¿dónde está el contenido? ¿Dónde están los sistemas de entrenamiento, de seguimiento, de control de calidad? Una de las cosas de las que más carece el sistema educativo dominicano es control de calidad. Y lamentablemente, sin control de calidad, usted no tiene resultados educativos. Todos queremos volver a la escuela, yo insisto, yo soy director de un centro educativo privado internacional y yo quisiera abrir la escuela mañana, pero parece que aquí se han olvidado de que la educación no se da in vitro. La educación se da en un contexto y eso es esencialmente técnico. A propósito de eso, vamos a escuchar, ver si alguno de los que se ha conectado a nuestro Twitter Space, está Rox, está Esperanza, está Mauri, quieren conversar y opinar sobre este retorno no tan efectivo de las clases presenciales, tanto en colegios privados como en escuelas públicas, excepto San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. A ver si se suman a Mauri, Esperanza, Rox, que están ahora como oyentes, pueden solicitar tocando ahí su micrófono, como yo lo hago, envío una solicitud y usted haga también la suya para que también pueda opinar. ¿Qué se está haciendo o qué se está contemplando, por ejemplo, para ver en qué nivel de aprendizaje para los muchachos? Que eso pueda permitir, digamos, un diagnóstico para dar pie al inicio del próximo año escolar. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, en materia de educación especial. Me preocupa mucho porque me identifico con esa parte porque tengo un hijo en el espectro autista y veo que también ese es un segmento que ha sido un tacto olvidado dentro de este conglomerado. Aunque hay canales para educación especial, sabemos que estos niños, este segmento privacional necesita una atención muy personalizada. Lo escucho. Gracias, gracias, querida Esperanza. Habitué de nuestro magazín y una seguidora fiel. Gracias. Gracias por su opinión a través del Twitter Space de Esto no tiene nombre. Profesor, su opinión. Si fíjense algo, estamos a dos meses de terminar el año escolar y todavía estamos a tiempo de hacer una evaluación efectiva de los aprendizajes. Pero hasta la fecha, realmente eso no se ha hecho. Por lo menos yo como director de escuela y todos los directores que conozco, nosotros, es una de las preguntas que nos hacemos. Otra de las cosas que nosotros hemos sugerido es que haya mayor atención a la diversidad. Eso que ella ha mencionado, por ejemplo, ya en el próximo año escolar no va a ser simplemente un niño que tenga necesidades especiales. El impacto que ha tenido este año escolar va a necesitar de programas, estrategias y procedimientos para atender a la diversidad. Nosotros en el Observatorio Educativo hemos recomendado que se cree una unidad de asistencia social desde el punto de vista de personas que puedan trabajar con las familias desde la escuela y dar seguimiento. A principios de este año escolar, eso es lo que nosotros denominamos trabajadores sociales, que en otros países existen. El impacto psicológico, económico, social que ha tenido la pandemia en la escuela, debe trabajarse con herramientas distintas e integrar trabajadores sociales a la escuela. Es una forma muy efectiva de lograr atender a la diversidad en cada hogar, que otros países lo logran. Señores, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, es bueno que ustedes sepan, tiene mayor cantidad de empleados administrativos que docentes. ¿Cómo así? Espera, 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 espera un momento, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, usted tiene, si usted busca las estadísticas del Ministerio de Educación, los empleados administrativos superan los 100.000 y los empleados en aula, que son docentes per se, más los docentes administrativos que son técnicos, no superan los 90.000 actualmente. ¿Cuál es el punto? Nosotros recomendamos a principios del año escolar pasado que se creara un sistema de asistencia directa a las familias desde las escuelas. Por temas como lo que dice Roberto, que usted no puede verificar qué realmente está haciendo un niño cuando trabaja por radio y televisión, más que un libro que le lleva a usted luego a la escuela, de lo cual usted no tiene constancia que haya trabajado individualmente. Entonces, eso es una falta de control de calidad que va a tener un impacto en el próximo año escolar, porque ya nosotros no podemos simplemente recurrir a decir que la televisión y la radio es una respuesta cuando no tenemos control. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear los instrumentos de seguimiento, de apoyo, de control de calidad al trabajo a distancia. Entonces, esos instrumentos en este año escolar no se han creado. Para el próximo año escolar, el reto se llama control de calidad. No es simplemente dar un cuadernillo y presentar contenido en televisión. Otra cosa, yo como especialista en tecnología educativa, les puedo decir lo siguiente, presentar contenido en radio y televisión no es equivalente en ningún sentido a aprendizaje. Yo no voy a hablarlo ahora porque es un tema muy largo, pero el tema de la atención que requiere y lo que se llama la brecha del aprendizaje y la educación a distancia, aquí es enorme, porque hay, lamentablemente, en un tema de desarrollo cognitivo, cuando usted tiene trabajo en radio y televisión, una brecha enorme en lo que es el déficit de atención y seguimiento. Exacto. Yo le he visto, profesor, y escúcheme que le interrumpan, creo que Miralba también con sus niñas, sobre todo la más chiquita, el mío, que tiene siete años, lo recibe a través de la computadora. No es fácil para un niño que mantenga constantemente la atención en algo que le habla, pero es una cantidad de pantallitas tremendas, mirándole a una cámara. No es fácil para un niño lograr esto y me dirán, bueno, pero tú mismo te estás matando como Chacumbele, cabada, por eso hay que volver a las aulas. Sí, 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 todos estamos de acuerdo con volver a las aulas. Nadie lo niega. Nadie lo niega. Ahora, ¿es este el momento realmente? ¿Es este el momento para hacerlo? ¿Hacerlo sin estudiar o analizar qué fue lo que hicimos para no repetir el error hacia adelante? Entonces, pero tienes que verlo desde el punto de vista operacional también. Vamos a verlo así. Los niños vuelven a la escuela, en una escuela dada. Los maestros van a atender un grupo lunes y miércoles y otro grupo martes y jueves. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están en la casa? Porque el maestro no tiene tiempo. Si el maestro va a estar de lunes a jueves atendiendo a los estudiantes semipresenciales, ¿en qué momento de esos días él va a atender a los que están fuera? Tampoco se ha pensado que eso es un manejo logístico que hay que mejorar. Entonces, hay un tema con relación a la educación a distancia que quisiera terminar. El aprendizaje, la educación a distancia, se basa en dos teorías. La primera teoría es la carga cognitiva. ¿Cuánta carga cognitiva puede manejar un ser humano, en este caso un niño, mediante la educación en televisión y radio? Y está medido, según las investigaciones que he hecho yo durante este año, que la carga cognitiva que se está manejando en radio y televisión es superior a la que los niños pueden manejar. ¿Por qué? Por el ritmo y la secuenciación del contenido que se está dando por radio y televisión. Hay otra teoría que se denomina la distancia transaccional. La distancia transaccional es lo que te determina, a través del lenguaje, cuándo puede el cerebro humano asimilar según la velocidad, el tipo de contenido y el ritmo que se maneja en radio y televisión. Eso no se está tomando en cuenta acá. Señores, la educación es una ciencia. Y desde el Observatorio Educativo decimos que todo en la educación es medible. Y lo que nosotros recomendamos es que en este momento, a tres meses de inicio del año escolar, mejor nos concentremos en revisar todos esos criterios de calidad, porque el año que viene va a ser igual semipresencial y ya no va a ser aceptable otra vez entender que presentar contenido en televisión es igual a enseñanza y aprendizaje. Porque desde el punto de vista científico eso no es así. O sea, no hay ninguna investigación que haya demostrado la cantidad de aprendizaje que se puede aquí manejar a un ritmo determinado de contenido, y según un tipo de contenido, sea audio, texto, video. Todo eso se mide y se calcula. Entonces, eso es parte, desde el punto de vista técnico, pedagógico, de lo que hay que mejorar, por no hablar de todo lo otro que es procedimental en una escuela. Eso sí, aún es más complicado. Cuente usted, ¿qué le parece esto? Usted contaba que habíamos tenido un encontronazo de palabras en algún momento después del discurso del presidente del 16. Ahora se ha convidado de nuevo a volver a clases semipresenciales. ¿Su opinión? Pues contaba que en esa ocasión habíamos repasado un poco la inversión, el gasto para la educación virtual, ¿verdad? Equipamiento, uso de medios de radio y de televisión para la educación y demás. Sucede que a la fecha no tenemos los indicadores para saber si eso ha dado resultado a la población dominicana. No vamos a poder determinar en qué medida esto afectó la brecha educativa, que muy bien ha explicado el profesor Valdés. Caramba, que arrojo de mi parte hablar de esto delante de él. Pero mi preocupación va directamente relacionada con el hecho de haber utilizado tantos fondos públicos para poder llevar a cabo un año escolar que no sabemos cómo va a terminar, que no sabemos cómo ha ido transcurriendo. Que si se inician las clases semipresenciales ahora, fue simplemente un puente para llegar de agosto a mayo, pero no vamos a saber realmente si ese tipo de mecanismos a futuro podrá ser utilizado con algún nivel de efectividad porque estamos ya cambiando de caballo a mitad del río, sin contar con todas las situaciones de salud que está viviendo la República Dominicana por estos rebrotes del COVID-19, sobre todo en las áreas donde tiene una mayor población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!